El futsal local jugó la séptima fecha de su segunda rueda inicial con victoria 6-4 de Chaná frente a Salto Rowin, River le ganó 6-5 a Arsenal y también 6-5 fue el triunfo de Ceibal sobre Universitario, mientras que Ferrocarril venció 4-2 a Florida. En la B, G5 derrotó a Saladero 3-0, Barcelona goleó a Peñarol 10-5, Dublín Central le ganó a Cerro 10-8, victoria de Tigre 11-5 sobre Salto Uruguay, Parque Solari derrotó a Juventus 8-4 teniendo fecha libre Almagro. Disputados 21 puntos en ambas tablas, en la A manda Universitario con 15, River 13, Chaná y Ferrocarril 12, Saibal 9, Arsenal 7, Florida 6 y Salto Rowin 5 puntos. Tienen un partido pendiente aún de la quinta fecha Universitario y Ferrocarril. En la B, Almagro, Barcelona y G5 tienen 15, Tigre y Parque Solari 12, Juventus 9, Dublín Central y Cerro 7, Salto Uruguay 6, Peñarol 5 y Sierra Saladero sin unidades. Ahora llegará el receso por las fiestas tradicionales y en la última semana del próximo mes de enero será la disputa de la octava jornada de la primera rueda.